Este es exclusivo de Guaracha Seguí nacer dentro del pecho, algo distinto en mi interior Cada minuto está creciendo, nunca había sentido así De que tengas el sentimiento, yo de ti me enamoré Contigo caminar los tiempos Te amo, eres todo lo que habías soñado La mujer que en la vida me regaló Cuando te he esperado Te amo, la dulzura que tienes en tus besos Hacen estremecer todo el cuerpo, mi amor Yo de ti me enamoré Esto es exclusivo de Guaracha Guaracha El día que te conocí, sentí nacer dentro del pecho, algo distinto en mi interior Cada minuto está creciendo, nunca había sentido así De que tengas el sentimiento, yo de ti me enamoré Contigo caminar los tiempos Te amo, eres todo lo que habías soñado La mujer que en la vida me regaló La mujer que en la vida me regaló Cuánto te he esperado Te amo, la dulzura que tienes en tus besos Me hacen estremecer todo el cuerpo, mi amor Yo de ti me enamoré Te amo, eres todo lo que habías soñado La mujer que en la vida me regaló La mujer que en la vida me regaló Cuánto te he esperado Te amo, la dulzura que tienes en tus besos Hacen estremecer todo el cuerpo, mi amor Yo de ti me enamoré Te amo, la dulzura que tienes en tus besos Para vos mamita esta canción Un recuerdo de un grande ¡Cielo! Esto es Producido y de Guaracha El sol se fue, me abandonó No, nunca lo pude entender Lejos de amor Siempre viví Nunca tuve su calor De ti no fue el que me tocó Mi madre me abandonó Sin entender Nunca el porqué Tan solo ella me dejó Nunca sabré Nunca sabré Lo que es tener Tus besos y tus caricias Razones tendré Quizás para ti Solo yo fui en tu vida Frutos de un amor Que me abandonó Mamita Mamita No te guardo rencor No te guardo rencor Nunca sabré Lo que es tener Tus besos y tus caricias Razones tendrás Quizás para ti Tan solo yo fui en tu vida Frutos de un amor Frutos de un amor Que me abandonó Mamita No te guardo rencor Ella se fue Me abandonó Nunca lo pude entender Lejos de amor Siempre viví Nunca tuve su calor Destino fue Que me tocó Mi madre me abandonó Sin entender Nunca el porqué Tan solo ella me dejó Nunca sabré Lo que es tener Tus besos y tus caricias Razones tendrás Quizás para ti Tan solo yo fui en tu vida Frutos de un amor Que me abandonó Que me abandonó Mamita No te guardo rencor Nunca sabré Lo que es tener Tus besos y tus caricias Razones tendrás Quizás para ti Tan solo yo fui en tu vida Frutos de un amor Que me abandonó Mamita No te guardo rencor No te guardo rencor Esto es Esto es Inclusivo De Guaracha Hola, soy James No quiero mentirte El tono es un juego Hoy quiero gritarle al mundo Cuanto te quiero Recién Recién a todos nuestros amigos Que yo te amo Eres la mujer que soñé Desde hace años Mi amiga fiel Mi amiga fiel Eres para mí No sé cómo pasó Yo me enamoré Tu sentidez Y yo no tu ser Me hicieron perder la razón Te adoro Te adoro Mi amor Esto es Exclusivo De Guaracha No quiero mentirte El tono es un juego Hoy quiero gritarle al mundo Cuando te quiero Decirle a todos nuestros amigos Que yo te amo Eres la mujer que soñé Desde hace años Mi amiga fiel Eres para mí Eres para mí No sé cómo pasó Yo me enamoré Tu sentidez Y todo tu ser Me hicieron perder la razón Te adoro Mi amor Esto es Exclusivo De Guaracha Soy Guarachero Señor Y de hace un tiempo cantor De los montes De los montes Vengo yo Soy Guarachero Señor Si, 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 si Que suenen las palmas Sin parar Al son de este ritmo Tropical Que suenen las palmas Sin parar Al son de este ritmo Tropical Esto es Exclusivo De Guarachero Guarachero Raúl Palomeque De Bulobre Aguanta la gente Soy de la tierra caliente A donde su gente Siempre alegre está Viva la fiesta Compadre Acáseme un trago Me quiero machar Es la Guaracha Es mi vida Y no tengo miedo De venir aquí Gracias a Dios Soy santiagueño Cántale a mi gente Eso me hace feliz Gracias a Dios Soy santiagueño Cántale a mi gente Eso me hace feliz Que suenen las palmas Sin parar Al son de este ritmo Tropical Que suenen las palmas Sin parar Al son de este ritmo Tropical Esto es Exclusivo De Guarachero 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 Soy de la tierra caliente A donde su gente Siempre alegre está Viva la fiesta Compadre Acáseme un trago Me quiero machar Es la Guaracha Es mi vida Y no tengo miedo No tengo miedo De venir aquí Gracias a Dios Soy santiagueño Cuántale a mi gente Eso me hace feliz Gracias a Dios Soy santiagueño Cuántale a mi gente Eso me hace feliz Que no se cansen Que todos hagamos palmas Que la Guaracha Es un rimo sin igual De Guarachero Eso se lleva en la sangre Vamos arriba Compadre No pares de bailar Que no se cansen Que todos hagamos palmas Que la Guaracha Es un rimo sin igual Soy guarachero Eso se lleva en la sangre Vamos arriba Compadre No pares de bailar Que no se cansen Que todos hagamos palmas Que la Guaracha Es un rimo sin igual Soy guarachero Eso se lleva en la sangre Vamos arriba Compadre No pares de bailar Que no se cansen Que todos hagamos palmas Que la Guaracha Es un rimo sin igual Soy guarachero Hoy de repente el destino me quitó a mi hermano, no lo puedo creer. Él se marchó para el cielo, a mí me dejó solo con este padecer. Ya no me queda más nada, tan solo el recuerdo de nuestro vivir. Cómo te extraño mi hermano, no sé vivir sin ti. Hoy de repente el destino me quitó a mi hermano, no lo puedo creer. Él se marchó para el cielo, a mí me dejó solo con este padecer. Ya no me queda más nada, tan solo el recuerdo de nuestro vivir. Cómo te extraño mi hermano, no sé vivir sin ti. Recuerdo aquellos momentos, aquella casita, donde los dos juntos empezamos la vida. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Recuerdo aquellos momentos, aquella casita, donde los dos juntos empezamos la vida. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Hoy de repente el destino me quitó a mi hermano, no lo puedo creer. Hoy de repente el destino me quedó solo con este padecer. Ya no me queda más nada, tan solo el recuerdo de nuestro vivir. Cómo te extraño mi hermano, no sé vivir sin ti. Recuerdo aquellos momentos, aquella casita, donde los dos juntos empezamos la vida. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Hoy de repente el destino me quitó a mi hermano, no lo puedo creer. Recuerdo aquellos momentos, aquella casita, donde los dos juntos empezamos la vida. Se fueron los viejos y quedamos solos, los dos le decimos el pecho a ti. Ahora que has sido hermano querido, que tristeza y dolor. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día. Saltando una reja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Para la gente de Santiago, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa, gracias por el aguante. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa. Y así, si no estás, tú sabes mi amor, que noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, nunca se olvida. De primavera, el gato que está en la oscuridad. Sabe que es mi alma, una lágrima. Que triste y azul, nunca se olvida. Para la gente de Latino Once, con cariño. Este es el gato que está en la oscuridad. Este es el gato que está en la oscuridad. En nuestro cielo, en nuestro cielo, no va a volver a casa. Si no estás, tú sabes mi amor, que noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, siempre sabrás. Que en mi mirar, lágrima clara de primavera. El gato que está, en la oscuridad. Sabe que es mi alma, una lágrima. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Que triste y azul, siempre sabrás. Que en mi mirar, lágrima clara de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida. ¡Alegría y sabor! ¡Para vos, Miguel Sárate! ¡Mónica Lucero! ¡Vento Alchogaray! ¡Para que lo bailes! ¡El Patio de Santiago! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esto es exclusivo de Guaracha! Cuando me pasas para siempre de este mundo. Al alejarme de mis seres tan queridos. Solo un deseo al Dios supremo yo le pido. Un imposible pero sé que es tan profundo. Si convierta en un árbol mi alma entera. Para que en días calurosos de verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos. Como una cosa que lo ocupe quien lo quiera. Y los sanguitos con su ronda me cercaran. Y los que se aman cumpliendo una promesa. Deja en su nombre cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela con muchisos me tasearan. Y cuando troce en mi madera un carpintero. En Vega Muebles se dedica a hacer guitarra. Para estar junto a mis amigos en la parra. Un acordeón y un regal. Llámame Cero. ¡Alegría y sabor! ¡Para todos mis santiagueños! ¡Eso, Beto C! ¡Aguante la gente de Tucumán! ¡Salta, canta, basta! ¡Esto es el cielo nacido en Guaracha! Me pasan para siempre de este mundo. Al alejarme de mis seres tan queridos. Solo un deseo al Dios supremo yo le pido. Un imposible pero sé que es tan profundo. Se convierte en un árbol mi alma entera. Para que en días calurosos de verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos. Como una cosa que lo ocupe quien lo quiera. Y los sanguitos con su ronda me cercaran. Y los que se aman cumpliendo una promesa. Dejen su nombre cual recuerdo en mi corteza. Aunque me llora, con cuchillos me estaciarán. Y cuando troce mi madera a un carpintero. En vez de muebles se dedique a hacer guitarra. Para estar junto a mis amigos en la parra. Con acordeón y un ragueal. Llámame a cero. Oh, 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 oh. Esto es Cisivo Cisivo Guaracha. Para vos Pichi. Tío Pito. Chala. Quisca. Santiago. Lavalle. ¡Descente! Esto es Cisivo Cisivo Guaracha. Para vos Pabro. Honra amigo querido. No se que tiene la brisa de la tarde. Que me recuerda cuando tu eras mía. Y al saber que tu tienes otro dueño. Fue de ganas de volver el tiempo atrás. Vivo loco pensando en esos días. Era inmediable nuestra relación. Y ahora que se que te he perdido. No sabes como me duele el corazón. Vuelve mi amor. No te arrepentirás. Y fue un error. Me duplico que volvás. La vida perfecto siempre suelen decir. Más de que yo también tuve que ver. Quisca sufrir. También quise llorar. Vuelve mi amor. Por favor perdóname. Vuelve mi amor. No te arrepentirás. Y fue un error. Te duplico que volvás. Nadie perfecto siempre suelen decir. Más de que yo también tuve que ver. Quise sufrir. También quise llorar. Vuelve mi amor. Por favor perdóname. Por favor perdóname. No sé que tiene la brisa de la tarde, que me recuerda cuando tú eras mía Y al saber que tú tienes otro dueño, fueron de ganas de volver el tiempo atrás Vivo loco pensando en esos días, que era envidiable nuestra relación Y ahora que sé que te he perdido, no sabes cómo me duele el corazón Vuelve mi amor, no te arrepentirás, si fue un olor de tu rico que volvás Nadie es perfecto, siempre suelen decir, más de que yo también tuve que ver Quise sufrir, también quise llorar, vuelve mi amor, por favor perdóname Vuelve mi amor, no te arrepentirás, si fue un olor de tu rico que volvás Nadie es perfecto, siempre suelen decir, más de que yo también tuve que ver Quise sufrir, también quise llorar, vuelve mi amor, por favor perdóname Vuelve mi amor, no te arrepentirás, vuelve mi amor Por favor perdóname, vuelve mi amor, no te arrepentirás, adiós Adiós, nuestro amor se terminó, ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto Adiós, adiós Adiós, que difícil es decir, que así no puedo seguir, y que es otra la que quiero Esto es Exclusivo de Guaracha Adiós, nuestro amor se terminó Adiós, nuestro amor se terminó, ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto Adiós, que difícil es decir, que así no puedo seguir, y que es otra la que quiero Adiós, no sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería Que pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo fueron mías Adiós, es mi último adiós, mis caricias y mi voz Se confunde con tu pena, ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Amor Adiós, nuestro amor se terminó, ya no quiero oír tu voz Y tampoco oír tu llanto Adiós, que difícil es decir, que así no puedo seguir, y que es otra la que quiero Tal vez estés pensando que al irme quedé sola y sientas miedo No puedo estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero Adiós, adiós Adiós, es mi último adiós, mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Amor 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 Amor